Hoy en Informe 11, el galán nos regala un lindo mensaje navideño. Vamos a hacer una oracióncita, cada vez gracias al señor de un año más que nos ha regalado y principalmente pedir por la familia, siempre permanezca unida. En el UPE, nos fuimos hasta la casa más atractiva de Santa Ana durante esta Navidad. Recordamos la tradición de las posadas ticas. Esta chancera tiene una manera muy particular de vestirse durante el mes de diciembre. Además, dese un paseíto con nosotros por el portal gigante de Puriscal. Y también lo llevamos a un paraíso natural en Tablón del Huarco. Esto y más, hoy en Informe 11. Muy buenas noches amigos, ¿cómo están? Feliz fin de semana. Nosotros contentísimos de saber que usted está ahí, pasándola muy bien a nuestro lado. Así es, feliz cierre de semana. Y gracias por cerrarla precisamente con nuestro espacio, con este que le llevamos con todo cariño. Vamos a pasar 60 minutos aquí compartiendo con la intención de que se divierta mucho. Bueno, y vamos con algo muy lindo y muy positivo. Y es que el galán compartió con su mamá el primer tamal de Nochebuena. Y también aprovecharon para conversar un poco sobre la importancia de la familia. Hoy podríamos decir que tenemos una producción bastante diferente. Vamos a ver. En América una helada polgura, es Costa Rica la reina del café. Es un meseta por montadura, es el diamante de su San José. Por ser tan linda, Costa Rica la llama, la Suiza Centroamericana. Por ser tan linda, Costa Rica la llama, la Suiza Centroamericana. ¡Ay, qué bonita es esta vida! ¡Ay, qué bonita es esta vida! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor Jesús, en este año te damos gracias por todo lo que nos has reparado, Señor. No permita, Señor, que en esta familia venga a caer lo más malo que puede haber aquí en la hora que está pasando tantas cosas, Señor. Libranos, niñito Jesús, amén. ¡Ay, qué bonita es esta vida! La familia es lo más importante que hay, ¿verdad? Acuérdese, Lopoldito, con el negocio que tenía. Sí, señor. Acuérdese que la mamá lo apoyó bastante, ¿verdad, Lopoldito? Mucho, mucho lo apoyó. ¿Y yo qué voy a hacer ahora? Ay, si todo lo debo. Ya, mi amor, tranquilo. Esté calmadito, Dios. No va a prosperar. Ay, sí, pero ¿qué hacen? Ay, esos infelices que se me metieron. Ellos no tienen consideración de la gente que le clavaba como uno. Venga, mi amor, tranquilo. Dios lo va a ayudar. Dios primero, hay que tener mucha fe en Dios. Usted va a salir adelante. Yo también lo voy a ayudar. Si es, este, para hacer empanadas, ir a vender, yo lo ayudo. Con tal de que usted se recupere. A mí a las pobres muchachas que trabajan conmigo les he pagado. Bien. Vamos a ver qué hacemos. Está ahí poquito a poco. Mamá, sí, tienes razón, mamá. Tienes razón, yo me acuerdo. ¿Usted se acuerda? Ah, sí, mamá. A ver, sí. Acuérdese también, Carlitos. ¿Se acuerda de Carlitos? Cuando estuvo enfermito en cama. Sí, es cierto, mamá. ¿Se acuerda, Carlitos? ¿Y quién estuvo con él? Si no fue la esposa. De pies a cabeza la esposa, cuidándolo, ah, como un bebé. ¿Cómo se siente, Gordi? Ay, me gana mucho la garganta. Y me frío unos pies. Tiene mucha calenturía. Ah. Sirviendo en calentura. Sí. Tiene mucha calentura. Tiene mucha calentura. ¡Gracias por ver el video! Vamos a ver en qué termina. Pero bueno, en Costa Rica se dice que no existe Santa Claus porque existe Colacho. Colacho, así es. Y nosotros tenemos pruebas certeras de que en estos últimos días Colacho ha sido visto por la avenida central allá en San José. Eso sí, no andaba repartiendo regalos como podría imaginarse cualquiera, sino más bien repartiendo lotería. Repartiendo lotería, usted lo ha dicho. Así que mandamos a un compañero del equipo, un compañero periodista, para que se fuera a investigar y que averigüe todo este asunto. Y aquí le mostramos los detalles. Desde hace días, algunos josefinos dicen haber visto a Colacho recorriendo las calles de la capital. Eso sí, no usa trineo. Y tampoco reparte regalos. Lo ha visto. Usa zapatos, aretes y gorro navideños. Guantes para el tremendo frío del polo norte. Y siempre anda sonriendo. Pero lo más inusual es que vende lotería. Lleve la navideña, lleve la navideña. ¿Cómo nació esta tradición? Bueno, yo lo estuve viendo en televisión en Estados Unidos y veo que participan muchos colachos. Y no sé, de repente dije yo, mira, todavía no estoy como tan viejilla, lo que estoy ya ahorita, para hacerlo. Sinceramente, yo siempre vengo a vender aquí a Catedral y yo antes de ponérmelo de colacho, los niños pasaban y me decían adiós. Dios, mi amor, los niños pasaban como ahorita que pasaron y me decían hola, y hola, y hola, nada más. Pero nunca me decían colacha porque yo nunca estaba vestida. Pero yo dije, mira, qué buena idea. La verdad que si los chiquitos me están saludando y yo lo que están dando en televisión de Estados Unidos, y ahí pues me, no sé, me cayó la idea y vine y compré la tela y una costurera que vivía por la casa me la hizo. Y desde entonces ahí hemos andado vestida de colacha. Doña Ana María tiene 60 años y es vecina de San Pedro de Montes de Oca. Tiene 20 años de vender lotería y desde hace 8 acostumbra a vestirse de colacho apenas se acerca la Navidad. Le voy a ser sincero, hay dos épocas que me fascinan, muchachos, pero que de verdad yo casi me meto en las que es Semana Santa y la Navidad. La Navidad ya yo estoy, además desde octubre que ya empiezo a ver ya ventanas adornadas con cosas que están viniendo Navidad, ya yo empiezo a sacar mis blusitas, no me pongo el traje todavía porque todavía es muy tempranillo, pero ya me empiezo a poner las blusitas que yo tengo montones, que me manda hasta un sobrino de Estados Unidos que él está allá, y así cositas, entonces ya yo empiezo a ponerme aniguillos y cosas de Navidad. Me fascina. Doña Ana, ¿y usted se cambia aquí o se viene ya con el traje desde la casa? Bueno, para serles sinceras, muchachos, me pasó una historia cuando me animé de que yo me traje en una bolsa la ropa de colacho, el primer día que me iba a mudar, y se me ocurrió meterme en el baño de aquí, de la iglesia catedral, a cambiarme, pero yo no contaba con que al salir iba hasta la fila llena de gente esperando, y el guarda, por cierto, me regañó porque me dijo, disculpe, pero aquí no es un vestidor, aquí es un servicio. Y ahora ya cogí confianza, entonces ya yo vengo desde la casa vestida y me vuelvo a ir otra vez para la casa vestida como ven. Y el traje le funciona de maravilla. Basta con pasar unos cuantos minutos con ella, para darse cuenta que es una de las chanceras más buscadas. Doña Ana, ¿ha vendido el gordo usted alguna vez? He tenido oportunidades de vender buenos premios, no le voy a decir que no, porque sí he vendido buenos premios, porque donde uno está en las cooperativas, ahí le dicen a uno, ay, usted vendió y no sé qué, pero así no le voy a mentir porque estamos aquí frente a la iglesita catedral, y si no, ¿verdad? Entonces, pero le mentiría, nunca he tenido la oportunidad de vender el gordo. ¿Será que este año tal vez se le cumple? Ojalá, porque yo llevo un pedacito, ¿verdad? No le voy a decir cuál, porque si no es torta, ¿verdad? Pero todo el mundo ahí pegado a la puerta de mi casa. Pero ojalá que no solo a mí tengamos esa suerte o mis hermanos o hermanas, sino que también todo el mundo, y si que ha esparcido que quede, ¿verdad? En la gente que uno mismo dice, bien hecho, porque escudo legal, que la gente pegó. ¿Y cuál es el número que más le piden ahorita? Ahorita me están pidiendo 30, 50 y la fecha, ¿verdad? No sé por qué, serán abuisotes. Unos dicen que por lo de Fidel Castro, otros dicen que por otras cosas, pero la cosa es de que le piden a uno los numeritos, más que nada los bajos, ya después los viejitos se van quedando los altos y yo creo que este año se va a ir un poquito alto. Y es por ese espíritu navideño que la chancera Colacho recorre las calles de San José, feliz de la vida. Los únicos regalos que espera dar son, por supuesto, el gordo navideño y muchas risas y alegría. Pues llama la atención cómo se vuelve una afición entre la gente eso de vestirse de colacho. Yo creo que cada vez son más, pero lo bueno es que es una especie de pretexto, por llamarlo de alguna manera, para llevar una sonrisa a la gente y sobre todo a los niños. Dicen que todos tenemos la oportunidad de hacer felices a otra persona, de cualquier manera y por humildes que seamos. Y si esta es una razón para eso, para llevar bienestar a otra persona, pues bienvenidos todos los colachos que sean. Esa es la actitud, eso es lo más importante, llevar muchísimas sonrisas, así como decidió hacerlo Ana María. Y la verdad es que nos contagia a todos de ese espíritu navideño. Y también, qué mujer más creativa, porque se pudo haber quedado en el deseo simplemente. Ella se mandó a hacer su traje y ya vemos que es una tradición de hace muchos años. Y ojalá pegue el mayor esa colacha para que siga siendo feliz a la gente. De eso se trata. Y bueno, como estamos llenos de Navidad, les contamos que las posadas navideñas iniciaron en muchos barrios de nuestro país. Pero, ¿qué son las posadas? ¿Dónde nacieron? ¿Y desde cuándo se realizan en Costa Rica? Bueno, eso es lo que vamos a aprender justamente en este momento, gracias a las voces de la familia Umaña Picado. Hola, estamos en la Biblioteca Nacional para presentarles un reportaje cargado de historia y música. Doña Laura Rodríguez, su directora, nos puede contar acerca de esta tradición que vamos a recordar hoy, las posadas navideñas. Esteban, es muy importante recordar cómo Costa Rica ha celebrado la Navidad por muchísimos años. Y todos estos documentos, nuestras colecciones, muestran precisamente desde muy inicios del siglo XX, 1910, 1920, cómo los pueblos y las ciudades de Costa Rica celebraban las tradicionales posadas. ¿De dónde nace la posada? ¿Cuál es el...? Bueno, las posadas dicen que vienen de México, dice la historia, pero vinieron a Costa Rica hace muchísimos años y se han quedado como una de las tradiciones nuestras de la cultura costarricense. Claro, y dijimos que íbamos a ponerle música al reportaje. Es muy importante porque las posadas son llenas de música. Vamos a la música. Hoy te piden de campaña navideña Si en el tercer río una virgen desvelada Lumbra y suena Conteste al niño dormido La familia Acuña Picado es muestra de esta tradición que se mantiene. Don Berni, su esposa, hija y nietos forman este coro que se activa para celebrar las posadas tradicionales. Las posadas son fiestas populares que recuerdan el peregrinaje de María y José, desde su salida de Nazaret hasta Belén, donde buscan un lugar para alojarse. Las posadas son una tradición exactamente, no sé cuándo inició, pero es una tradición que se ha venido dando en Costa Rica durante muchos, muchos años y que es como parte del adviento, pero el inicio de la Navidad. Ya las posadas normalmente en las parroquias inician el 16 de diciembre para cerrar el 24 de diciembre. Entonces es como la antesala de la Navidad. El andar siempre haciendo rosarios, haciendo este tipo de actividades, nos llena mucho y está siempre uno frente a las cosas de Dios. Es muy importante para todas las familias, ojalá todas las familias de Costa Rica se den la oportunidad, una oportunidad de estas, porque es lo mejor para estar más llenos de Dios. Las campanas de Costa Rica se den la oportunidad, una oportunidad de estas, porque es lo mejor para estar más llenos de Dios. Ellos se encargaron de llevar su música y devoción a la Biblioteca Nacional y así revivir el espíritu de la Navidad. ¡Ay, qué linda la familia, Umaña Picado! Muchas gracias por contarnos un poco de esta tradición, que sin duda es una tradición que nos llena a todos de alegría, porque resalta el verdadero espíritu de la Navidad, que es eso, es alegría, es compartir y llevar ese mensaje a todas las personas que estén anuentes a escucharlos. Claro, y lo bueno, sobre todo, que están inmersos niños en esta actividad, que se va creando en ellos ya ese espíritu de cosas positivas. Siempre hemos dicho acá en el informe 11 que las historias positivas hay que contarlas para que nos contagiemos todos y empecemos a construir y no darle tanto oído a las noticias negativas. Sí, completamente de acuerdo. Así que en buena hora. De eso se trata. Y nuestro compañero Jainer Salazar se fue hasta Río Oro de Santa Ana. Esto porque decidió hacer upe en una casa cuyo espíritu navideño se transmite por toda la comunidad. Así que seguimos llenos de Navidad. Así es, hacemos upe en la casa del Jardín Navideño. ¡Upe! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Descubra con nosotros quién vive aquí en la sección Upe! ¿Cómo están amigos? ¡Qué bonito es el ambiente de la Navidad! Y hoy me vine a hacer upe a una casa extraordinaria. ¡Acompáñenme! ¡Upe! ¡Buenas! ¡Upe! ¡Buenas! Rafael Torres, 73 años, jubilado. Hola, don Rafa, ¿cómo le va? ¿Y ustedes qué tal? Venimos a conocer su casa. Es su casa también. Bienvenidos. Esta Navidad es parte de mi esposa, Elisa. Viene tradición anterior de la mamá de ella, que tenía un portal grande en la casa y siempre tuvieron la Navidad. Más de 200 personas visitan la casa de don Rafa todos los días. A partir de las 6 de la tarde, todas las luces se encienden. Vivimos 30 años en los Estados Unidos. Cuando regresamos hace 24 años, comenzamos a iluminar, iluminar y ahí nos hemos ido yendo. 3.600 metros cuadrados están repletos de luces que se comienzan a colocar desde el mes de octubre. Uno tiene la idea de que los niños, gente regular y los ancianos les gusta venir y darse la vuelta. Y uno disfruta de eso, de que la gente salga contenta y que tengan una feliz Navidad a todos. Es que vienen, no se les pone ninguna restricción. Pueden venir las veces que quieran. No se cobra nada, así es que es para que la gente lo disfrute. Cada luz colocada en el jardín de la casa de don Rafa es debidamente rotulada para instalarla el año que viene. Durante el mes de diciembre se gastan 400 mil colones en electricidad. ¿Y cómo hace usted para poner todas estas luces? ¿Cuántas luces son? Si quieres las cuentas y me dices cuántas son porque no tengo ni idea. ¿Cuántas tenemos? Todos los años se le meten más y más. Tengo unos hijos de los Estados Unidos y ellos compran, me mandan. Yo voy a los Estados Unidos, compro, traigo. En el día hay que estar arreglando, hay que estar viendo qué estuvo mal, qué salió mal. En el día se va arreglando un poquito las luces. También es el lugar normal. Gracias a Dios, no. Esto es un regalo de mis suegros. Don Rafa, gracias por compartir su casa a todas las personas. Es un placer para nosotros que nos hayan visitado y que la gente nos visiten. Tienen su casa a la orden en cualquier momento. Hasta luego, Don Rafa. Hasta luego. Un placer. UPE. Buenas. Buenas. Descubra con nosotros quién vive aquí en la sección UPE. Bueno, y qué decir de esta casa, ¿verdad? De este jardín que es verdaderamente bello, increíble y definitivamente se requiere de mucha paciencia y mucha creatividad. Porque no es cosa fácil arreglar esta casa con tantísimas luces. Las cosas pueden estar muy claras en nuestra mente, pero a veces el ejecutarlas nos puede llevar a un trabajo bastante arduo y confuso. Pero bueno, ya vimos que Don Rafa lo hace, pero de la mejor manera. Qué bueno que Don Rafa abre las puertas de su jardín para todos los niños y todas las personas de manera tan desinteresada. Yo recuerdo cuando el Hospital de Niños era el único lugar donde había un árbol iluminado de esa forma, que sigue siendo extraordinario, por supuesto. Pero ahora ya va uno por las comunidades y ve, siempre hay una casa que sorprende, ¿verdad? Bueno, en este caso de Río Oro, en Santa Ana, ¿verdad? El jardín de Don Rafa. Pero también, acordémonos, de hecho, el año pasado presentamos una nota en donde nos fuimos hasta San Joaquín de Flores también. Que hay un barrio completo. Sí, San Joaquín, ya es tradición, claro, el barrio completo iluminado. Además, yo voy a ir la otra semana. En la escuela, en diferentes lugares. Voy a ir la otra semana. Por supuesto, voy a ir. Que esperen a los años allí, guarden los tamales, guarden todo lo que sea de comida. Y si me muertan un tamalito, porque yo voy a ir ahí con mi esposito, con una amiga, con el novio, vamos a ir a pasarla bien. Definitivamente son cosas que tenemos que hacer, como buenos chicos. Que disfrutar, como vamos a disfrutar también este corte, haciendo un pequeño descanso y regresamos pronto para seguir con más historias. Bueno, nos complace muchísimo que haya decidido acompañarnos o continuar acompañándonos esta noche en donde tenemos muchas, muchas historias. La actitud que tengamos ante la vida va a determinar a dónde lleguemos. Bueno, y eso precisamente fue lo que motivó a una joven en riesgo social, quien decidió no solo buscar ayuda ante la situación que vivía, sino que además encontró en la repostería la herramienta para pagar sus estudios y salir adelante. A mí me gustaba cocinar. Siempre me llamó demasiado la atención la cocina. No tenía como acceso a conocer más ampliamente lo que era cocinar y aprender a hacer otras cosas de la cocina, como reposterías o mesa frías o otras cosas. Entonces, desde que entré aquí, yo me metía sola en la cocina y aprendí a hacer cosas nuevas. La principal razón que me trajo aquí fue los problemas intrafamiliares que tenía en mi hogar en ese momento. Yo no tenía oportunidades, como decir, para salir a estudiar y todo eso. Entonces, me vi forzada a dejar mi hogar y buscar un hogar donde pudiera estar. Huir de su hogar parecía ser la única salida de Angélica, quien a los 16 años tocó las puertas y corazones del hogar siembran a la juela. Donde pudo continuar sus estudios, se capacitó en repostería y hoy ya realiza sus estudios universitarios. Actualmente estoy estudiando, yo estudio diseño publicitario. Actualmente, digamos, yo trabajo, estudio y siento que, digamos, el hecho de saber cocinar, hay muchas personas que me encargan cosas y entonces es un ingreso extra que le ayuda a uno a cubrir ciertos gastos como materiales o traslados. Entonces, es bastante, bastante bueno. Para nosotros definitivamente Angélica es un caso de éxito. Como ella y otras muchas chicas, pero ella en particular es una chica súper especial que deja el nombre del hogar muy en alto porque tiene todos los valores que nosotros buscamos en una muchacha. El resultado de muchos años de esfuerzo, el resultado de un programa muy exitoso que manejamos aquí y nos da muchísimo gusto verla tan realizada. Son unas 30 mujeres menores de edad quienes se benefician de este centro. La mayoría estuvieron en una situación de riesgo. Hoy reciben un regalo de Navidad. Nuevos salones de clase. Yo quería ser profesional y hasta el momento no he dejado de luchar por mi sueño, ¿verdad? Yo sigo estudiando, yo cada uno de los cursos, cada uno de los profesores que me dio el hogar, todo, yo lo supe aprovechar al máximo. Y yo siento que es en cada quien es que uno tome la decisión y uno diga yo quiero ser una persona diferente, yo quiero ser el cambio y quiero ser ojalá un ejemplo a seguir para todas esas chicas que vienen entrando apenas al hogar. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! De verdad que ustedes no tienen una idea de lo feliz que me hace ver este tipo de historias en donde vemos que definitivamente todo es cuestión de actitud. Ella se lo propuso y ella pudo haber hecho lo contrario, ¿verdad? Pudo haberse victimizado de que no, de que es que yo no tuve las facilidades que tienen ustedes, yo no nací en cuna de oro. Y no, ella tomó una actitud de agarrar el toro por los cuernos y luchar por sus sueños y vale que lo está logrando. Y sabemos que Angélica va a llegar, pero lejísimos, ojalá que más bien después cuando le encarguemos algo no nos ponga muchos peros, ¿verdad? Y qué bien sabe las cosas cuando no llegan fácil, cuando cuesta obtenerlas, ¿verdad? Pero ahora tiene usted una gran tarea por delante, usted misma lo menciona por allí en algún momento, ¿verdad? Es el ejemplo para otras personas que pueden estar en dificultad, que no tienen comodidades y que están pensando, sigo adelante o me quedo aquí. Ahí está usted como inspiración para todas esas personas que lo están dudando. Inspiración total. Pero bueno, siga sus sueños, así como los de Angélica. Esa es la moraleja de la siguiente historia, donde le presentamos a Doña Ileana, quien a sus 55 años decidió aprender a bailar. Y no cualquier ritmo, eso sí, sino uno muy complejo y que conlleva muchísima disciplina. Bueno, y gracias a este sueño, este fin de semana tendrá su primera presentación, ¿Cómo baila ahora? A sus 55 años, Doña Ileana está cumpliendo un sueño. Por eso, dos veces por semana, asiste sin falta a su clase. Es una disciplina que quiso practicar desde niña. Pero fue hasta hace un año que lo pudo lograr. Doña Ileana es una bailaora de flamenco. Alumna de la reconocida bailaora Paulina Peralta, a quien ella admiraba desde niña y hoy es parte de su elenco. Mi hija me hace la invitación, ella preocupada porque a los 55 años ya se tiene que hacer ejercicio. Quería buscar algo que a mí realmente me apasionara. Y entonces ella me preguntó, vamos, ¿nos metemos a flamenco? Y yo le dije, bueno, está bien. Y empezamos, se las dos juntas y de verdad que para mí ha sido algo maravilloso. Cuando se tiene un sueño, la edad no es ningún impedimento. Y nunca es tarde para aprender a bailar flamenco. Doña Ileana acompaña a otras compañeras que, como ella, inician en este arte. Era flamenco lo que quería bailar. En la escuela hacían asambleas y Paulina llegaba a ensayar a mis compañeras. Y yo toda la vida quise bailar. Pero tenía el talento para declamar, entonces me ponían a declamar. Hoy me siento feliz de haber tenido la oportunidad de estar en la escuela de Paulina Peralta y de poder empezar en esta aventura. Como aquella niña que alguna vez tuvo un hermoso sueño, Doña Ileana se queda al final de la clase para mirar de cerca a María José. Una bailadora con muchos años de experiencia que lleva el flamenco en su sangre. Algún día, Doña Ileana sentirá el flamenco como ella. Entre olivares que te conocí Flores del campo yo te regalé Y mientras tú la contemplabas Algún día quisiera poder bailar Así como usted lo hace Se requiere mucha práctica Y mucha disciplina Pero sí se logra Y nunca es tarde Yo pertenezco a la compañía juvenil Que es el nivel más avanzado de la escuela de flamenco ¿Y qué piensa usted de personas como Doña Ileana que dice Nunca es tarde y a sus 45 años dice Bueno, si tengo que empezar de cero lo hacemos Pero aprendo a bailar flamenco Me parece muy valiente porque el flamenco es un arte muy difícil Pero así como ella lo dice Nunca es tarde Porque hay mucho que aprender Es un arte muy lindo Y de verdad ella es un ejemplo para muchas personas Que siempre han querido hacerlo y no se han atrevido Como ella lo dice Nunca es tarde Porque hay mucho que aprender Es un arte muy lindo Y de verdad ella es un ejemplo para muchas personas Que siempre han querido hacerlo y no se han atrevido Yo invito a todas las personas a que se den el espacio para realizar el sueño Sea cual sea ese sueño Yo me siento demasiado emocionada Ileana Con vos y con todas tus compañeras Porque solamente un año Y aprender la coordinación El movimiento de manos El compás Además presentarse ante un público Es la primera vez que se presentan Es la primera vez que se presentan Y les invitamos Próximo domingo 18 de diciembre 5 de la tarde Auditorio Parque La Libertad En San Antonio de San Parados Para que vean por primera vez Con solo un año Presentarse al grupo Principiante de la escuela Y luego a todos los grupos Que tienen años de experiencia ¿Verdad que estás feliz Ileana? Sí Y que puedan acompañarnos En este sueño Que estamos haciendo realidad Que no puedo besarte Y que no, que no puedo besarte Y que no puedo olvidarte Ay, adivine qué ¿Qué pasó? Voy a bajar Yo conozco a doña Ileana ¿Cómo? Es vecina mía Ayer presentamos esta nota Y bueno, le queríamos hacerlos esperar A todos ustedes Y por eso ya se las presentamos El día de hoy completita Y ayer cuando nosotros Comentábamos acerca de esta nota Yo decía ¿Qué vacilón doña Ileana? Se llama igual que la mamá de Pamela Pamela es una amiga mía Que baila flamenco Y mira, es doña Ileana La mamá de Pamela Efectivamente Así que muchas felicidades Doña Ileana Una señora súper linda Que la conozco desde hace como Treinta años, literalmente Y a la cual le deseo Lo mejor de lo mejor Qué bueno Definitivamente no importa Lo que importa es querer hacer las cosas Definitivamente Sigue haciéndolo usted muy bien Y disfrutándolo, doña Ileana Que tiene muy buena estampa Para hacerlo Y además Toda manifestación de arte Es una comunicación Y está usted comunicando Un buen mensaje Para todos Niños, jóvenes Y adultos Y también felicitar A doña Paulina Peralta Porque es toda una institución En esto del baile Quien sabe a cuántas personas Ha hecho felices A través de lo que hace Bueno, imagínense Es una manera de comunicar Con el cuerpo Y para sus vecinos Representa el lugar Más popular Cuando se trata De disfrutar De la naturaleza Las llaman Las cataratas de la peña Es un paraíso natural Escondido Entre potreos A mil setecientos metros de altura Y es a nuestro recorrido Mauro Martínez Y Michael Navarro Me acompañan Estamos en Tablón del Huarco Vamos En busca De las cataratas De la peña Basta con dar Algunos pasos Para observar Desde aquí El gran área metropolitana Ahora nos detenemos En la casa De las raíces Un viejo árbol De encino Punto de referencia En la zona Vamos a ver Si cae A ver Mauro Definitivamente Lo primero que yo les pregunto A ustedes es Aquí nunca han escarbado nada ¿Es así este árbol? Así he sido Toda la vida se ha conocido Así este árbol ¿Cómo es que le dicen? La casa de raíces Ajá Parece que fuera escarbado Pero no O sea Desde que yo me acuerdo Es así Y hay gente Mayor que uno Que nos cuentan Que así ha sido Toda la vida Enseguida apresuramos el paso Tarde empieza a caer A lo lejos En medio de potreros Nuestros guías nos indican Que en ese bosque Que se aprecia Se encuentran las cataratas Ahora descendemos Y las aguas del río Purires Nos indican Que estamos cerca De la primera caída Al fin llegamos A la catarata La llama A los arrepentidos Tiene 15 metros De altura Se un cuenta Mi padre Esta finca La compró mi abuelo Hace 45 años Por ahí Y bueno Para ellos Ha sido Y para nosotros El pueblo en general Esto es un tesoro Lo que tenemos aquí Seguimos avanzando Río arriba Estamos en medio Del bosque Que en ocasiones Parece devorarnos Después de 10 minutos Llegamos al chiflón Una catarata De 50 metros De altura Aquí donde estamos Esta finca Hace poco Se adquirió Un grupo De agricultores La compramos Y de ahí Nos hemos A la buena fe De cada persona Cogemos el agüita Que se ocupa Siempre cuidando Que quede agüita Para los demás Porque con ese río Se benefician Bueno Lo que es Gran parte Del valle Del huarco Los agricultores Riegan con esta agua Aquí es la primera vez La catarata De lado arriba La que se llama El chiflón Las demás Sí las conocía Las conocí Desde que era niño ¿Qué le ha parecido esta? Muy bonita Para mí es la mejor Que hay Ahí nos costó Un poquito el acceso Pero De ahí Usted tiene mucha energía Para andar por aquí Sí Estamos muy acostumbrados Ya a andar Por la montaña Un paraíso Escondido Entre potreros El lugar favorito Para visitar En tablón del huarco Bueno tal como pueden ver Ustedes Queridos amigos Señoras y señores Nos ha caído la bendición Acá en el set de Informe 11 Aquí estamos Que no cabemos En nuestro cuerpo Luzania y yo Bueno yo con este amigazo Que tengo aquí A mi lado Con esto nadie pasa frío Vean ustedes Que belleza De criatura Vean yo también Vean que lindo Y Luzania anda parecida Por allá Vean que lindo Es mi hijito Un poquito peludito Y gordito Vean aquí en que cámara estoy Vean que cosa más linda Ahora es que uno vuelve a ser niño Con estas cosas Bueno y tenemos muchísimos Muchísimos juguetes Y es que Estos juguetes Son parte de los regalos Que Repretel Quiere darle a obras Del Espíritu Santo Porque ya como ustedes Bien saben Hay una fiesta Que pretende llevar Mucha alegría A muchos niños Y es por eso Que tenemos esta noche De invitado Al Padre Sergio Para que nos cuente Más a fondo De esta actividad Y que todos ustedes También participen Así que Padre Hola muchas gracias ¿Cómo lo va? ¿Qué es usted? Qué lindo Muy bien acompañada Hola, hola Qué lindo Padre siempre bienvenido Siempre bienvenido Muchas gracias Sí, tú me sientes Por favor Póngase todo Aquí los tenemos A cablitos Se llama Exactamente A uno volver A esa etapa Tanta linda De ser niño Padre vea Decíamos que Nos llegó una bendición Aquí al ser La gente Da una manifestación De amor increíble Usted lo sabe mejor Que cualquiera Ya está muy próxima Muy, muy próxima A la fiesta De fin de año Para los niños Que son 35 mil Y usted todavía Anda en apuro Yo creo Bueno, andamos corriendo Lo que es la menor duda De que a muy pocas horas De la fiesta de navidad Todavía falta un empujón Vengo a pedir esa mano Vengo a pedir esa mano Todavía nos hacen falta Este Para el estadio nacional Dos mil juguetitos Dos mil Hacen falta dos mil juguetitos Y empezamos a llenar Para Upala Porque dos días después Estamos en Upala Con tres mil niños Así que estamos con los cinco mil ¿Y para los de Upala cómo anda? Bueno, empezamos Llenamos el estadio Y empezamos a llenar Upala ¿Y lo que quede para Upala? Bueno, entonces son Estamos hablando De que faltan cinco mil juguetes Cinco mil juguetes Los cuales dos mil Para llenar el treinta y cinco mil Del estadio nacional Y empezamos a llenar Porque el martes y miércoles Estaremos viajando Upala Estaremos allá Este Con fiesta Con tres fiestas De mil niños Es un trabajo grandísimo De logística Alimentación Para la gente que va a trabajar Y llevar las cosas Es extraordinario Porque fíjense Que lo que hacemos Es que contratamos Seis empresas De alimentos De alimentos rápidos Para poder llenar Las graderías Del estadio nacional Que por hecho Que son patrocinadores Nos han ayudado enormemente Por ejemplo Taco Bell Spoon Subway ¿Verdad? Usted se pone a pensar A veces Me pregunto yo Con ese trabajo Que hace usted Con esa obra En algún momento De soledad Allá en su oficina En su casa Y se imagina Que detrás de este balón Por ejemplo Hay una sonrisa De un niño Que le ha costado Llegar hasta allí Hasta sonreír Hay tantos niños Miren Nos hemos encargado De que este año O año con año Son 16 años De esta edición De la fiesta Y hemos logrado Que los niños Vayan los niños Más humildes Más sencillos Es un censo Que se hace Que cubre Iglesias católicas Iglesias no católicas Asociaciones de desarrollo Asentamientos precarios Va una cantidad Traemos niños Por ejemplo Traemos niños Desde la frontera Traemos desde las siete provincias Inclusive mil niños Los niños de Upala Vienen para el estadio nacional Que les vamos a hacer Un homenaje Van a tener varias sorpresas Entre otros Van a hacer un sobrevuelo En helicóptero Les vamos a dar Los palcos oficiales Del estadio Vamos a hacer de todo Los van a chinear Los van a chinearlos Y luego Luego vamos a tener Una fiesta Con tres mil Más de ellos En la zona Pero en un evento Donde van los niños Llegan niños Inclusive niños descalzos Niños Tenemos una cantidad De niños especiales Lógicamente Que estarán Igualmente Tenemos todo preparado Para ellos Pero si está asegurado Por el hecho De que van los niños Más humildes Más sencillamente Documentados Con sus pólizas Y todo Cosas extraordinarias Por ejemplo Estará el hospital Móvil El hospital nacional De niños Va a haber ambulancias Inclusive ambulancias aéreas En caso Helicópteros Todo está previsto Todo está preparado Padre Y antes Bueno Antes de ir a un corte Que ya nos está ganando el tiempo Nos gustaría saber Las personas que quieren ayudar ¿A dónde tienen que ir? ¿O qué tienen que hacer? Bueno Nos pueden ayudar Enviando la palabra Doy Que agradezco a mis hermanos Del ICE Verdad Que se han unido Con la palabra Doy Enviando la palabra Doy Al 2662 Y la gente puede donar Desde su celular Dos mil colones O al 2665 Y dona cinco mil colones También agradezco A mis hermanos Que pueden donar En una cuenta especial Que se ha abierto BCR Del Banco de Costa Rica Este 98-1 Muy fácil 98-1 Para que donen ahí Nos están haciendo falta Ahorita Todavía nos están haciendo falta 20 mil jugos 20 mil jugos Que son 105 mil jugos Los que se ocupan Para el estadio Este Nos están haciendo falta En este momento 20 mil jugos Me hacen falta Todavía 15 mil manzanas Así que yo hago un llamado Vamos Ya cumplimos con lindo Con la emergencia De 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 Cumplimos de corazón Con Teletón Que amamos de todo corazón Para falta El último empujón Que es la fiesta de navidad Todos esos pequeños Que Que tienen un huracán Todos los días En su casa De dolor De pobreza De tristeza Bueno Vamos a darles una fiesta Todo está preparado Así que yo les ruego De corazón Regálenos juguetes Nos están haciendo falta Esos dos mil juguetes Para decir Ya están los 35 mil Del estadio Y empezamos a correr Con los últimos Tres mil Que son para Diciosamente En este país Detrás de cada dificultad Hay una manifestación De esperanza La gente no le va a fallar Padre Va a conseguir Repita las formas De donar Por favor Bueno envíe la palabra Doy al 2662 Y dona dos mil colones O al 2665 Y dona cinco mil colones Y a la cuenta 98-1 Del Banco de Costa Rica Y done de ahí Tenemos también Una línea Una línea Whatsapp En la cual usted puede decir No mire Yo quiero donar esto Y para ser más personalizada La atención 83-67-7000 Repito 83-67-7000 Y desde ahí Estaremos atendiendo De manera personalizada Su donación Y enviaremos A personas Deiamente documentados Para poder recibir Su donación Manda un corte Padre De una vez Así que bueno Sin más preámbulos Pero este momento Está lindo Esperamos su donación Ya casi regresamos Padre Guardé todo esto Al regresar El portal gigante De Puriscal Nos asombra a todos Entérese por qué El galán Nos da un lindo Mensaje navideño Ya volvemos Y nos continuamos Compartiendo historias En esta bonita noche De viernes Bueno y también Informándonos Acerca de cosas Del acontecimiento Nacional e internacional Aquí está Paolo Yoa Comparte lo que usted Podrá disfrutar En NS11 Gracias compañeros ¿Cómo les va? Bien y usted Bien bien ¿Ya listos Para el fin de semana? Ah ya Para el Festival de la Luz Y todo ya Sobre pretel Giovanni creo que tiene Mucho trabajo el día de mañana Pues sí Tenemos que irnos ahora De aquí de una vez A correr y preparar Todo lo que viene Para mañana A levantar las tarimas Exactamente En eso estamos Ah bueno Bueno gracias compañeros Vamos a darle Solo un adelanto De lo que usted Podrá ver a partir De las 10 de la noche Acá en NS11 Y es que La locura por el Gordo navideño Ya se siente Y muchos de los números Son imposibles Ya de conseguir Por ejemplo El 16 El 17 El 18 Y ahora el 33 Son los números Que son prácticamente Imposibles de conseguir A muy pocas horas De que se juegue El Gordo navideño Todo está listo Para el sorteo Más importante Del año Esta es la lista De los números Que ya Ya No se consiguen En la calle Bueno y precisamente Hablamos del festival De la luz Porque ya está Todo listo Para deslumbrar Con magia y fantasía A miles de personas Principalmente los niños Los cierres Los cierres de la vía Arrancarán a las 10 de la mañana Los detalles De cuáles serán las vías Y también Cuáles serán Los horarios De los autobuses Y toda la logística De este importante festival Al que se espera Que asista Más de un millón De personas Se los daremos A las 10 de la noche Mucho cuidado Porque el cambio En el tiempo Favorece la aparición De al menos 6 virus Estacionales Enfermedades Las enfermedades respiratorias Son las que más Están afectando En estos días Y también Están dando problemas A los servicios De emergencia De los hospitales Hoy se dieron a conocer Los resultados Del bachillerato Unos 30 mil estudiantes Ganaron la prueba Más importante Del quinto año Y se logra La mejor promoción En el quinto año Eso sí El MEP defiende La curva De 8 puntos Otorgada A los estudiantes Y también De última hora Un camión cisterna Chocó contra la malla Del aeropuerto internacional Juan Santa María En estos momentos Se realiza Todo el operativo Para tratar de sacar Ese camión De este lugar Tendremos información En nuestra edición A partir de las 10 de la noche Los esperamos Bueno Estaremos muy pendientes Y ahora sí, profe Llegó el momento De conocer Qué pasó con el galán Sí, tenemos a medias Un mensaje bonito Que nos está haciendo llegar Y estoy ansioso Por ver en qué termina En América Una helada Polgura Es Costa Rica La reina del café Es un meseta Por montadura Es el diamante De su San José Por ser tan linda Costa Rica La llama La suiza centroamericana Por ser tan linda Costa Rica La llama La suiza centroamericana Ay, qué bonita es esta vida Vea a Fernandito ¿Quiénes le están apoyando? Los papás están aquí Apoyándole para que le estudie Porque ese es el futuro de él Antes de que vaya a coger Un mal camino Están dándole bonito Para que se aprenda Todo lo del colegio ¿Verdad? Que sí, papito Que sí, estando estudiando Él tiene que estar aquí Ocupado ¿Usted cómo está en el examen? Más o menos Más o menos Bueno, no hay que acostumbrarse Como al más o menos ¿Verdad? Y recordar que ese es tu futuro ¿Verdad? Sí En tus manos está El que pueda seguir estudiando Puede realizarte como persona Y principalmente Ojalá también escoger algo Que realmente te gusta Para que el trabajo Durante el tiempo Sea más Menos pesado Y recordar siempre Ante todo Este Tener en cuenta a Dios En tu vida ¿Verdad? Es lo más importante Porque recordar Que las personas Las personas que estamos aquí A tu lado Somos acompañantes En tu camino Pero debes saber Que en algún momento Ves a Dios En tu vida En tu camino En tu corazón En todo Sí, mamá Tienes razón Vea Pensando bien También Vea, mamá Juanita Vea, Juanita Ahora que pasó Ese momento tan duro Que se le murió a la mamá Exactamente Y cómo ha salido Y vamos adelante ella Gracias a Dios A la familia A los sobrinos Que tiene Y todo Que la apoya La familia de ella Ahí está Sí La familia Todos le dan apoyo A ella Tienes razón Usted no llore porque estamos aquí con usted. Tía, no llore, aquí estamos nosotros y tiene muchas amigas. De Juanita, ¿cómo le va a dar a ti? Mi amor, ¿cómo estás? De Juanita. ¿Qué te pasó? Ya, mi traje. Ah, no, no. Se nos fue así. Mira, no, es que yo te trajo unas cositas. Hace días te las tengo. Apúñanos aquí la mesita. Ay, mi traje, usted siempre. Siempre apoyándome y lo que le traía a mami siempre que se acordaba de ella. Tan linda la viejita, pero hoy está gozosa en el cielo porque está con don Víctor. No te pongas triste. Es tiempo bonito de recordar el nacimiento del niñito. Mira qué lindos los chiquitos, tus hermanos, los vecinos, los amigos. Todos estamos siempre para usted. Sí. Gracias, Anita. Mucho gusto. Mamá, vea, esto que usted estaba diciendo tiene razón, que la familia es muy importante. Mamá, le voy a decir, la familia no es importante, es todo, más bien. ¿De acuerdo? Mamá, viera qué lindo lo que yo escuché. ¿Qué escuchó, mi amor? Oiga, lo que yo escuché. Dicen que un hombre puede ser pobre, digamos, pero si tiene familia, es el hombre más rico. Ay, la familia. Sí, la familia hace todo, mi amor. Sí. Vea, ustedes que nos están viendo, digamos, la familia es lo más importante que hay. Dele el lugar que se merece a la familia, comparta con la familia, porque es lo único que tiene y va a estar con usted, siempre. Hagamos que la familia, porque ahí empieza todo, en el hogar, hagamos familias de bien, hombres de bien, digamos. Esa, enséñale a sus hijos los principios, así a compartir. Lo bueno y lo malo. Sí, que tengan principios, que tengan temor a Dios y todo, y va a ver que todo le va a ser bonito. Cambiamos de esta cuarta ruta. Ay, parece difícil. ¡Feliz Navidad para todos! Diga, papá, feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Que es un mensaje, mi amor. Diga, papá. Yo no te amo. ¡Ay, qué lindo! Y no se jalo ninguna torta. No, vean ustedes, qué bonito, ¿verdad? Que terminó y... Sí, sí. Y bueno, y con un mensaje completamente positivo y en el cual estamos completamente de acuerdo. también la familia lo es todo así que un abrazo para el galán y para esa linda familia que tiene ojalá que usted dé muchísimo amor a todos los que tiene a su alrededor